No quiero En un momento En un dolor Recuerde Lo que sufrí Por tu traición Ya todo concluyó No tengo en un momento No tengo en un momento No tengo en un momento Que hay en la dicha Que no quiero Amor Morar No puedo no Por todo mi llanto Ver ti Por tu querer Cuando no te quedé un día De aquel Sagrado amor Te estabas olvidando Y te hizo tan grande Que ya no me amaba Que no me querían Amor Yo me de Realice de ti Poder a no verte Y loca De dolor Herida por los celos Pensé Pensé Sería mejor Buscar en ti El amor No puedo No tengo en un momento No tengo en el camino No tengo en el camino No tengo en un momento Pero no me duele Y no me duele Que lo no te quedó La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días